buen día mi nombre es rubén ernesto joven alvarado soy doctor en medicina graduado de la universidad del salvador especialista en cirugía general graduado del hospital nacional rosales y con un diplomado en cirugía laparoscópica en el instituto nacional del seguro social de méxico es un gusto para mí dirigirme a ustedes y agradezco la oportunidad que me dan para poder comentarles un poco acerca de las principales enfermedades de la vesícula biliar entonces vamos a empezar diciendo que es la vesícula biliar y para qué sirve entonces es un órgano en forma de pera que lo ubicamos en el cuadrante superior derecho del abdomen básicamente mide como unos 10 centímetros de longitud entre 3 a 4 centímetros de ancho y contiene lo está destinado para contener la bilis más o menos entre 40 y 70 ml o sea que la vesícula no produce la bilis para aclarar porque muchos piensan que la vesícula la encargada de producirlo realmente no es el hígado el que produce la bilis y la vesícula se encarga de almacenarla pero también y la función principal que tiene es de concentrarla entonces llega al líquido biliar a la vesícula desde el hígado y la vesícula la concentra la vuelve más espesa hasta que cuando nosotros ingerimos grasas por un estímulo que se da la vesícula se contrae expulsa esa bilis hacia la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno y ayuda a que las grasas sean digeridas entonces digamos que a grosso modo esa es la función de la vesícula biliar almacenar concentrar la bilis y luego expulsarla cuando ingerimos nosotros comidas grasosas entonces cuál es la principal enfermedad de la vesícula biliar la que creo que la que todos escuchan mencionar básicamente es la colelitiasis que significa que tener piedritas adentro de la vesícula pero muchos dicen y cómo es que se forman estas piedras porque porque algunos les da a otros no les da estas piedritas están formadas principalmente por colesterol en su mayoría un 70% hasta un 90% dependiendo de las poblaciones de colesterol de pigmentos biliares de algunos fosfolípidos y otros electrólitos de menor cantidad esto que lo que les mencionaba que era la función de la vesícula que concentra la bilis que viene del hígado al estar concentrándola en algunos pacientes tiende a sedimentar digamos a caer por decirles algo el chingaste como el café verdad que toma el café y lo que cae entonces en esa concentración que se da de la bilis tiende a sedimentar y eso que sedimenta en un inicio es como lodo biliar digamos es una sustancia espesa pero todavía líquida que logra salir de la vesícula pero si continúa concentrándose más empieza a volverse dura y en algún momento se vuelve una piedrita y esa piedrita cada vez que se concentra la bilis se le forma otra capita alrededor otra capita alrededor y así van creciendo es más frecuente esta patología en las mujeres precisamente porque las mujeres por cuestiones hormonales la elevación del estrógeno que es la hormona de las mujeres hace que la vesícula sea más lenta en algún momento y que tienda a saturar más a volver más concentrado digamos el colesterol adentro de la vesícula con la edad también se va volviendo más frecuente este problema claro obviamente mientras más grande está uno pues hay más posibilidades que se vayan formando las piedritas otra pregunta que creo de que sería válido aclarar acaso a todas las personas que tienen piedritas en la vesícula hay que operarlas porque claro ahora como está de moda yo no sé que tengo o tal vez tengo algo me voy a ir a hacer un ultrasonido y sale una piedrita ahí que tenemos en la vesícula me tengo que operar la respuesta es no realmente se operan las piedritas en la vesícula que dan problemas a eso se le llama una coletiasis sintomática o sea que está dando síntomas porque de la población en general un 10% más o menos de los hombres tienen piedritas en la vesícula si sacamos un total y más o menos un 20% las mujeres estamos hablando que de cada 100 mujeres 20 tendríamos que operar si fuera el caso pero realmente de todos los que los que tienen piedras en la vesícula a lo largo de más o menos 15 años o el resto de su vida un 18 un 20% les va a dar problemas es decir de que a esos que les da problemas a esos hay que operarlos a los que no les da problemas hay que vigilar ese cálculo se puede repetir su ultrasonido una vez al año ya sabiendo que tienen ese problema ahí y si en algún momento tienen un malestar en el cuadrante superior derecho del abdomen entonces repetirse la ultra y valorar si el problema es ese hay algunas poblaciones en particular en las que aunque no tengan síntomas sí hay que operarlas en esto vale la pena mencionar a los diabéticos porque los diabéticos así como lo mismo que les pasa con los pies que se meten espinas en los pies o que se golpean y no se dan ni cuenta y terminan con graves problemas lo mismo pasa con la vesícula les está inflamada la vesícula y no sienten hasta que ya se complica y ahí si corren el riesgo de morir por una complicación de la vesícula entonces si es diabético y se establece que tiene piedras en la vesícula aunque no haya tenido síntomas a él se hay que operar el resto de población si encuentra incidentalmente que quiere decir que no tiene dolor se fue a hacer la ultra por otra cosa y encontraron que tenía eso hay que ir valorando con su médico de cabecera la necesidad de la cirugía pero no es que estrictamente está indicada pero en qué momento entonces vamos a decir vamos a operar este paciente pues cuando ya llegó con dolor porque el principal síntoma de la cole litiasis sintomática valga la redundancia es precisamente el dolor un dolor cólico cuando digo cólico quiere decir que empezó súbitamente siendo fuerte de entrada ubicado en el cuadrante superior derecho y que si en ese momento no sabíamos que teníamos piedritas en la vesícula cuando va con su médico le indica el ultrasonido que es el estudio gold standard o sea es el que se va a dejar para establecer si hay o no este problema ven que tiene piedras en la vesícula entonces ya estuvo ahí se ganó la cirugía porque quiere decir de que esa piedrita ya está dando problemas una piedrita que está dando problemas va a seguir dando problemas pero en qué momento es que esa piedra empieza a darnos problemas en ese movimiento de las piedritas adentro de la bolsita llega un momento en que se llegan a tapar el tubito que se llama el cístico y al taparlo entonces empieza a inflamarse en ese momento va a estar indicada entonces la cirugía cuando hay dolor lo que pasa algunas y algunas veces preguntarán y por qué no me operan inmediatamente si me voy al hospital probablemente van a valorar esperar un espacio un cupo digamos en la cirugía como una cirugía lectiva es porque es un cólico nada más o sea la vesícula no está inflamada solo le está dando dolor puede esperar a que espere su turno digamos en la cirugía en un hospital público en cambio si esa vesícula ya se inflamó a causa de las piedritas entonces es una emergencia y en cualquier lugar en ese momento va a estar indicada la cirugía inmediato cuando es una colesistitis aguda cuando está inflamada la vesícula a causa de esa piedrita yo creo que ahí aclaramos en qué momento está indicada la cirugía cómo se produjeron los cálculos en qué población es más frecuente y la pregunta es qué tipo de cirugía es la que se va a optar pues ahorita la cirugía que es la más indicada dado que es la que nos ofrece menos dolor posquirúrgico una recuperación mucho más rápida después de la cirugía incorporarse a las actividades antes es la cirugía laparoscópica la que comúnmente le dicen la cirugía láser que esta no es que implique de que no se hacen heridas pues si se hacen heridas son unas heridas pequeñitas de un centímetro algunas y de medio centímetro otras tres o cuatro dependiendo del cirujano pero que esas esas heridas como son muy pequeñas el dolor es mucho menos en relación a la herida convencional que se utiliza para hacer la colesistectomía la que utilizábamos antes digamos y que todavía se utiliza en algunos casos la razón principal es porque con la herida es necesario cortar aparte de la piel todas las capas que llegan hasta donde está la vesícula estamos hablando de grasa, músculo, la aponebrosis hay que hacer una herida como dependiendo del cirujano entre 8-10 centímetros o más claro al cortar todas esas capas el dolor va a ser mucho más fuerte no solo porque se cortan las capas sino también todas las fibras nerviosas que atraviesan todas esas capas en la cirugía laparoscópica no hay necesidad de cortar todas las capas en un tramo tan largo se utilizan áreas en las que solo haya aponebrosis para atravesarse por eso es que el dolor es mucho menos perceptible y algunos también les interesa el hecho de que también estéticamente es una cirugía más digamos no quedan cicatrices visibles en cuanto al costo que yo creo que será otra pregunta que es válida básicamente no es muy diferente una de la otra y dado todos los beneficios que ofrece pues es la que usualmente está indicada en estos momentos claro si el paciente llega muy complicado con mucho dolor con la vesícula muy inflamada y con otras cosas agregadas al problema es probable que al final aunque se quiera se va a terminar haciendo una cirugía abierta para poder solventar el problema entonces las piedras en la vesícula es la principal enfermedad de la vesícula biliar cuáles otras enfermedades de la vesícula biliar que valdría la pena aclarar porque algunos dirán pero a mi prima y mamá la operaron de la vesícula y no tenía piedras entonces la operaron por gusto no porque hay una enfermedad de inflamación de la vesícula en la cual no hay piedritas sino que es una disinesia vesicular se llama quiere decir que la vesícula funciona al revés en vez de empujar desde arriba para sacar la bilis por el cístico empuja desde abajo y en vez de meterla al cístico la empuja contra el fondo de la vesícula entonces cuando se come en vez de salir la bilis queda atrapada por la dirección en la cual está haciendo eso también para hacer el diagnóstico de esta enfermedad sigue siendo el ultrasonido la elección solo que hay que especificar que es un ultrasonido para buscar una disinesia vesicular un mal funcionamiento digamos de vaciado de la vesícula y si está presente ese problema la cirugía también es necesaria aunque no tenga piedras la vesícula aparece el también mencionado pólipo en la vesícula que es una especie de chichita que aparece en la pared de la vesícula y algunos dirán yo tengo un pólipo en la vesícula y que tengo que hacer ahí depende del tamaño que tenga ese pólipo la conducta entonces un pólipo que es menor de un centímetro hay que observarlo si crece más de dos milímetros en un determinado tiempo se valora y si es mayor de un centímetro por la posibilidad de que sea o que se vaya a convertir en cáncer es necesario quitarlo entonces eso hay que discutirlo ya con el cirujano de cabecera ¿verdad? pero es otra de las enfermedades más comunes y con esta nos vamos a quedar porque son básicamente las tres creo yo que vale la pena mencionarse por su frecuencia piedras en la vesícula, disinesia vesicular y pólipo vesicular les agradezco por la atención quedan sus órdenes mi clínica está ubicada en la sexta calle oriente número 35 una cuadra al sur de la entrada principal de la sexta brigada cualquier duda a su servicio